Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos una vez más en Frecuencia Alternativa y estamos aquí con unos invitados súper especiales y sobre todo estamos aquí con mi compañero Andy González, ¿verdad? ¿Qué tal, Amune? Bienvenidos carnales y rude girls. Están a través de Frecuencia Alternativa y ahora estamos visitando a unos amiguitos que nos encontramos en algún lado. ¿Recuerdas aquel día en que íbamos caminando y de repente volteaste y dijiste, wow, qué guapa esa pareja? Éramos nosotros, ¿ok? Pero antes de seguir, les quiero presentar. No, 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 éramos nosotros en un espejo. Oh, perdón, sí. Aquí entre vos fue que nos miramos en un espejo. Exactamente, bienvenidos Jen y Javi de Cheluna Brewing. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bienísimos. ¿Cómo les trata este nuevo movimiento que pues a todos nos ha afectado alguna vez? Ustedes están representando a Cheluna Brewing y ahorita ya tenemos buenas noticias porque precisamente desde mañana otra vez ya se puede tener gente dentro de las instalaciones, ¿verdad? ¿Quién me puede decir de eso? Gracias a Dios. Y mañana vamos a tener Trivia por primera vez en meses o otra vez aquí en Cheluna. Trivia, la noche de Trivia. El concurso, cerveza, comida de aquí del Stanley Marketplace y amigos aquí sentados. Con reglas, pero con reglas. Exactamente. Y una vez más les quiero dar la bienvenida nuevamente a Frecuencia Alternativa. Ya los tuvimos una vez, casi ya, no sé, 10 meses, algo así, antes de que comenzara la pandemia. El verano, ¿verdad? Exacto, exactamente. Entonces, ahorita ya llevamos historia y la llevamos todos porque todos hemos estado unidos en toda esta situación. Y lo que estabas comentando, Javi, ya mañana, 5 de enero, otra vez vuelven a abrir, pero ¿cuál es el cambio que va a haber? ¿O va a ser 25%, 50%, 75%? El gobernador ha dado permiso y el Departamento de Salud Público de Colorado nos ha dado permiso. Vamos a estar abiertos al 25%. Nosotros tenemos dos plantas aquí. Entonces, se pueden sentar aquí o arriba, separaditos con sus máscaras, pero ya sentados en la mesa se pueden quitar la máscara. Con su grupo, su familia en la mesa, pueden divertirse aquí con la cerveza, comida, maría empanada, o comida, o chuk chicken. Tienen que ser de la misma familia, ¿verdad? Que sea el grupo, del mismo household. Sí, pero creo que empezando mañana van a permitir que sean dos familias, ¿verdad? Ok. Están diciendo que puede ser dos grupos. Yo no sé, yo no sé, no estoy segura. Bueno, hay que investigar, eso es lo bueno, que ya Cheluna otra vez, otra vez ya va a poder abrir las puertas de que entre la gente, de poder sentarse aquí y disfrutar una Chelita dentro de las instalaciones de Cheluna. Al igual que todo el Stanley Marketplace también va a estar abierto, entonces invitamos a toda la raza a que venga al Stanley Marketplace. ¿Dónde están localizados? ¿Sabe la dirección de dónde estás ahorita mismo? Sí, 2501-2501-Dallas Street. Que está escrito como Dallas. Como Dallas. Como la ciudad de Texas. La calle de Dallas. Muy bien, entonces. Dallas, en Aurora, Colorado. Es importante decir que Cheluna Brewing va a estar abierto desde mañana ya al 25% de capacidad. Como dice Javi y Jen, tienen una planta alta que está aquí en el segundo piso. Pero aparte de todo, Jen, tenemos, bueno, tienen la casita, ¿verdad? Que está allá afuera en el patio y es un espacio enorme, ¿verdad? Yo me gustaría que los invitaran a lo que es su espacio afuera en un patio y ellos qué esperan encontrar al venir a la casita azul. Tenemos seis chelas afuera y música, mesas, muy divertido. Y para esta época de frío que hay calentones. Tienen ya calentones, ¿verdad? Eso quiero que la raza sepa que la casita que está afuera en el patio oeste del Stanley Marketplace cuenta con ventilación calientita para que se sienten. También está bonito porque tiene su carpa, entonces pueden chelear y puede estar frío, pero adentro de la casita no, porque está el calentón. Exacto, porque mucha gente se pregunta, oye, es como afuera, va a ser mucho frío, pero no. Casita azul, Cheluna, les tiene preparado así una casita así acogedora. Y si te da frío, ponte otra chela. Se te olvida el frío, ¿verdad? Cuando llevas como siete chelas. Quiero preguntarles algo. Ya habíamos tenido la entrevista pasada, ya nos comentaron, pero estábamos en vivo aquella vez. Esto ya va a ser distinto. Algunos de ustedes dos, cuéntenme cómo se inicia Cheluna. ¿Cómo la idea de Cheluna? ¿Por qué? No, pues fue que nos habíamos mudado aquí a Colorado por primera vez y nos hacía falta una comunidad. Y Jennifer tuvo la idea de hacer la cervecería. Yo ya supe cómo hacer cerveza, 28 años haciendo cerveza. Y Jennifer dijo, pues, vamos a abrir un negocio en donde se puede unir la raza o amigos nuevos y desarrollar una comunidad. Y por eso, Cheluna. Pues Javi tenía mucho éxito haciendo cerveza. Cerveza muy rica. Entonces, estoy 28 años haciendo chela. Sí. Y Jenny te dice, vamos a hacer una cervecería. No, me dijo, saca todo esto de mi casa. No, no, no. Sí. O, ponlo en otro sitio. Sí. Y dije, pues, Cheluna. No, no, no. Dijo, mira, ¿por qué no movemos todo esto a un negocio? Ok. Y Cheluna. No, pero en serio, porque nos hacía falta tener una comunidad. Si no, nuevecitos recién llegados a Colorado, queríamos tener una comunidad y con esto desarrollamos eso, como ustedes dos. También debemos explicar. Y a travieso. Ahí tenemos a travieso. Ahí atrás. Mira, corre aquí y dice, ¿no es verdad? Ven para acá, Travis. Come here. You say hi. Venga para acá. Por cierto, Travis. Me llamo a travieso. And he got married since we've opened the brewery. De que diga unas palabras, travieso. Sí. You want to say hi to everyone? Travis. Travis se casó con Simone. Simone. Una chica de la Suiza. Ok. Suiza. Wow, de Suiza. Estando aquí en Cheluna. Wow. ¿De verdad? Wow, una historia. Nice, nice. Tenemos que entrevistar a Travis. Tenemos que entrevistar a Travis. ¿Verdad? Bueno, vieron a Travis que es parte del equipo de Cheluna. ¿Quién más tienen en el equipo de Cheluna ahorita? Carmencita. Carmencita bebé. Aquí estoy. Es de las nuevas, ¿no? Sí, sí. Es de las más nuevas que entró apenas en la familia Cheluna, ¿verdad? Sí, sí. Y también... Esta hija. Oh, gracias. Celia. Gracias, Celia. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más tiene en el equipo de Cheluna? Hugo de Chile. Hugo de Chile. Chilano. Ok. Y Isaac. Isaac. De México, ¿verdad? Ajá, es mexicano. Isaac lo conocimos. Estaba trabajando en otro sitio. Andaba en bicicleta. Del otro sitio se iba en bicicleta a sus clases de universidad. Trabajaba empezando a las cinco de la mañana en su oficio. Se iba en bici a sus clases. Regresaba a terminar en su auto a la casa y así cada día, cada día. Y le dimos trabajo aquí. Ahora ha estado trabajando con nosotros. Terminó sus estudios trabajando con nosotros como químico. Ok. No, pues vamos a mandar un saludo a todos. Pero falta alguien. ¿Quién falta? Porque yo quiero preguntarles quién es el encargado de hacer la chela. De ponerla en los tanques. Eric, que está ahí atrás ahorita. Eric, ¿verdad? Cervecero. Cervecero. Salud y feliz año nuevo, ¿verdad? A todos. Exactamente. Salucita. Deseándoles que este año sea mejor aún. No decimos que el 2020 no fue bueno porque realmente nos dio mucho aprendizaje. Nos hizo valorar más la vida a nuestros seres queridos. Y los que aprendimos, si bien con sabiduría, estamos dando para adelante. Estamos queriendo más, sacar más jugo del 2021. Y yo sé que Cheluna, Cheluna va a volver otra vez a llenar este lugar. Va a haber a su 100% de capacidad haciendo sus eventos. Eventos, porque ustedes hacen muchos eventos también. También tienen un evento que hacen en diciembre que es de aniversario. Que esta vez sí lo pudieron hacer, pero de una manera diferente, ¿verdad? Muy diferente. Muy diferente. Entonces, realmente Cheluna es una familia. Una pregunta. ¿Cuántas cervezas tiene el Tab Room de Cheluna? Ahora 21. ¿Son 21 cervezas? Sí. Desde la más ligerita hasta la más pesada. ¿Cuál es la más ligerita que tienen? La que tiene menos alcohol. ¿Puede ser Coach? No, pues la nuevecita es la Eric's. ¿Qué cerveza es esta, Javi? Eric's English Style Pub Ale. ¿Qué? 4.5% de alcohol. ¿Y esta la acaban de sacar? Sí, la acabamos de sacar, nuevecita. Nuevecita. También tenemos Lowrider, que es una de las más populares. Lowrider es el liger mexicano que lleva como 5%. Ok. Y también tenemos, este es el Flaco, ¿verdad? Enseñales. ¿Qué es el Flaco? ¿Qué tipo de cerveza es? Flaco es Soon Dry Irish Stout, parecido a la cerveza Guinness. Ok. Guinness. Ok. Y esta también 5% oscura, pero ligerita. Por eso le pusimos el nombre de Flaco. La miras y dices, ay no. También acaban de sacar ustedes una chela que es una Black Lager, ¿verdad? Sí. Sí. Esa también la tenemos aquí. Lager negra. La nueva que vamos a hacer, todavía no la hemos hecho. Eric está haciendo sus planes, pero Lowrider. Ok. Vamos a hacer un Lowrider Light. Un Light. Como coca Light. En serio. Lowrider Light. Vamos a hacer una ligerita. Pero ¿a qué se refieren con Light? ¿Tiene menos calorías? No, no, no. Para nosotros va a ser menos alcohol. Alcohol. Y si subes el nivel de alcohol, sube la caloría. Ok. Si baja el nivel de alcohol, baja la caloría. Pero no si te tomas días. Ok. No, por supuesto que no. Pero aquí tenemos también unas botellas. Bueno, nosotros le decimos botellas de cerveza también. Exacto. Tenemos lo que es la Lupita, ¿verdad? Que es una IPA. Sí. Y coméntenos un poquito de lo que es la Lupita IPA. La Lupita primero, Javi. Pero si la detienes, mira, en Perú, una botella así de grande en Perú, le dicen familiar, ¿no? Deténla ahí. ¿Es una familiar? Esa en Perú dicen familiar, pero aquí, no. Esa es la mía, esa es la tuya. Esa es la mía, esa es la tuya. Sí. Tienen, ahorita, ¿cuántas cervezas tienen embotelladas? Porque la raza puede venir a Cheluna y puede llevarse la cerveza a su casita. ¿Cuántas? Bastantes aquí en un refri, pero... Usualmente como 10. ¿Como 10 diferentes? De la pizza, que es una IPA deliciosa, con sabor y olor de piña y mango, hasta el chilango, que es chile y mango, el chile y mango. Es chile habanero con mango en una cerveza que es de Alemania, de Hefeweizen, chilango. Aparte de las botellas, tienen latas, ¿verdad? Sí. Para llevar. Ustedes pueden venir a Cheluna y pueden pedir cualquier cerveza y se las ponen en latas para llevar, ¿verdad? De oro. ¿Cuál es la cerveza que más pide la gente? Lowrider. Es la número uno, la que dicen... Lowrider y Lupita. Esas dos. Son los dos. Es un extremo, ¿no? Porque la Lowrider es una lager y una IPA. Sí, interesante. Como dos X lager. Ok. Entonces, esas son las que más, más chile una... Y luego Chilongo y luego Chupaguaba. En serio. Chupaguaba. ¿Y cuál es la cerveza que la gente se pone más peda? Aquí nadie se pone peda. Pues depende. Si pueden contar 10 o 15, esa es. No, la verdad que yo no he llegado a eso. La verdad. Tienen una que se llama... La verdad que nosotros cuidamos. Si se parece que alguien se está aborachando, les ofrecemos una coja de México, que también tenemos eso. Y un aventón. Y un aventón, sí. Y un pretzel, porque también venden pretzels. Un Uber. ¿Verdad? Pero yo tengo curiosidad. Vámonos un poquito a la historia. A mí me gusta la historia y saber de los inicios de Cheluna. ¿Con cuántas cervezas se comenzaron? Seis. Y con seis cervezas. ¿Y cuáles eran? Cocochoco. Cocochoco. Hacemos unas que hicimos en ese entonces, el Cocochoco, Lowrider. ¿Pero había Cocochoco, Lowrider? Chilamo. Varias, varias. Pero hemos cambiado mucho desde entonces. Las que han sobrevivido son Cocochoco y Lowrider. Hace cuatro años... Estas dos. Cocochoco y Lowrider, sí. Estas dos nunca, nunca las podemos dejar que se nos alzcan. Cheluna nació en un diciembre, ¿verdad? Sí. Sí. Hace cuatro años, ¿verdad? Sí. Que precisamente estábamos hablando del aniversario que ustedes tuvieron su aniversario también. Felicidades por eso. Felicidades. Y la verdad, cada vez que vengan a Cheluna, Jen, Javi, todo el equipo de Cheluna Brewing los va a tratar genial. Si tienen alguna pregunta de cerveza que no conozcan, si no han probado cerveza artesanal, aquí está todo el equipo de Cheluna Brewing para guiarlos, para decirles qué cerveza es la mejor para ti, porque no todas son para todas las personas. Y damos probaditas también. Dan probaditas, ¿eh? ¿Qué tal? No probaditas, sino probaditas. Y si alguien quiere mirar aquí atrás a ver cómo se hace el proceso de cerveza, también damos tour, traigan sus carteras, también aceptamos carteras de crédito. No, no, no. La hacemos gratis. Eso es lo que les iba a preguntar. Ahorita ya con la nueva regulación, ¿van a poder tener tours de nuevo? Pues todavía no. Pero ojalá. Ok. Eso van a ver todavía, ¿verdad? Primero es tener a la gente de nuevo aquí en el tab room. Sí. Van a ir viendo las regulaciones y a ver qué pasa, ¿verdad? Exactamente. Y aparte de cerveza, ¿sabes que Cheluna también vende otras cosas? ¿Sí nos pueden mencionar qué otro tipo de cosas? Tenemos cacahuates con chile y limón, favoritos de todos. Tenemos cacahuates con chile y limón que hacemos nosotros. Exacto. Tú los haces con tus propias manos. Sí. Con esta mano aquí. Sí. Nada más de esto, vamos a empezar a hacerlos con chocolate. Ya mandamos a hacer una muestra y salieron, pero... Porque son muy populares los cacahuates. Se los llevan mucho aquí en Cheluna. Y también tienes lo que son sus productos, ¿verdad? De su marca. ¿Qué es lo que pueden encontrar en Cheluna? De mercancías. De mercancías. Las camisetas. También. La chamarra con la que trae ella. Sí. La Caterina. Vasos. Vasos. Y los pósters también, ¿verdad? Tienes razón. Los stickers. Sí. Pero más que nada, nada más queremos que la gente sepa que aquí, saludable, cuidaditos nosotros, cuidando para que todos estén bien y saludables y que puedan disfrutar una tarde con amigos. Es lo más importante. Que vengan nada más a disfrutar. También quiero mencionar que de la primera pregunta que hiciste, que fue la historia, ¿por qué abrimos Cheluna? Y realmente, cuando yo voy a restaurantes o cervecerías, por ejemplo, negocios chiquitos, siempre hago la pregunta de, ¿Quién es el dueño? O ¿quiénes son los dueños de este negocio? Y para mí, hay muchos restaurantes latinos o mexicanos, digo, y los dueños no son latinos. Y me molesta tantito porque eso no es auténtico para mí. Y dije a Javi, mira, estás haciendo cerveza tan rica. ¿Por qué no hagas una cervecería? Porque eres latino, tienes orgullo y es raza. Y debemos tener un lugar donde la gente latina se siente con nosotros. O parte. Exactamente. Por eso a mí me gusta mucho Cheluna y me gusta más ustedes. Porque ustedes son unas personas que realmente impulsan todo lo que es nuestra comunidad e invitan a otras personas a que vengan y conozcan un poquito de lo que es la cultura. Y ustedes lo están demostrando con lo que es la cerveza artesanal. Fíjate que mucha gente a veces no sabe lo que es la cerveza artesanal. No se han dado la oportunidad. Por eso hacemos este tipo de programas para que el mensaje llegue más directo, que alcance más gente. Y ellos se den la oportunidad de venir a conocer una cervecería donde aquí hacen la cerveza. Y que todo, como dice Javi, todo está estrictamente limpio, higiénico. Y que más que nada ustedes lo que están cuidando mucho es eso. Es que la gente se sienta cómoda, se sienta feliz, pero al mismo tiempo cuidada, ¿verdad? Sí. Que eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita para salir ya de esta situación por completo. Y cuando la gente entiende cuánto trabajo es hacer la cerveza, el proceso de hacer cada vaso, van a disfrutar, tomarla. Para mí, mejor saber. Eso es bien importante, que cuando vienes a Cheluna es real desde el proceso, desde que se hace la cerveza allá atrás, hasta que ustedes, como dueños de Cheluna, están aquí. Porque muchas veces tú lo dijiste, Chay, vas a un negocio y jamás conoces al dueño, no sabes de dónde viene la historia de ese negocio. Y ustedes siempre están aquí, tú eres bien ocupado, tú eres bien ocupada, y se dan el espacio para estar aquí presentes, para saludar a sus clientes, a sus amigos. Y eso yo creo que Cheluna es una de las cosas más importantes que tiene, que ustedes son parte del movimiento Cheluna, no simplemente por ser dueños. Entonces, pintan la raya y se desaparecen. Siempre están aquí, siempre están sonriendo, están hablando con todos. Y eso me encanta, la verdad, los quiero mucho. Carmen y yo los queremos demasiado. Y les damos la mejor de la vibra, que ya vino la vacuna finalmente, ya esperamos que poco a poco vuelva a la realidad, para ver a Cheluna lleno, como lo veíamos años. Sí, exactamente, son realmente unas personas de inspiración, cada uno de ustedes, individuales y también como pareja. De ustedes podemos y hemos aprendido tantas cosas, y como dice Andy, lo más importante es que se dan el tiempo de compartir con cada persona que viene y que está dispuesto también a apoyar, ¿verdad? Porque hemos visto a mucha gente que ha pasado aquí por Cheluna y sigue apoyando, sigue apoyando a Cheluna. Aunque no pueda beber ahorita la cerveza, ya mañana va a poder estar aquí también con la trivia, ¿verdad, Javi? Sí. Yo quiero que promocionen un poquito más lo que es la trivia, porque también mucha gente como que no entiende la trivia y cuáles son los premios que pueden obtener. ¿De qué se trata, Javi, la trivia? Dependen las preguntas de Adam, pero es nada más un juego, hace preguntas a Adam, tiene un tema, y depende. Hace dos semanas se escogió el tema de Disney. Ok. Entonces... Preguntas todas de Disney. Son equipos. De la gente que sabe de Disney. Sí, son equipos. Ok. Puede ser una persona o dos o una mesa llena de gente. ¿Y qué es lo que ganan? ¿Qué se ganan? Pueden ganar cervezas. ¡Eso! Cervezas y camisetas, de todo, de todo. Y yo también quiero, fíjate, que a mí me han preguntado mucho sobre la cerveza artesanal, y ahorita que están ustedes aquí, yo quiero que nos digan que la cerveza artesanal también tiene beneficios. Y ya, y no sé cualquiera de ustedes si me puede decir cuáles son los beneficios que uno obtiene al tomar un vaso de cerveza. Pues yo llegué aquí fatigado, y ahora estoy relajado. Se te olvidan los primeros. Ahora nada más muy relaxed. Primero relajado. Sí. ¿Qué otra cosa? A ver, dime. Realmente es más fresquecita. Sí, es fresca. ¿Qué más? ¿Qué más? Sobre todo si la tomas, o sea, no en exceso, había un estudio que te ayudaba hasta perder peso. ¿Es verdad? Díganme eso. ¿Es un estudio de Harvard? ¿Según agarraron? ¿Seguro? ¿Sí? O sea, ustedes son los dueños y vean qué flaquitos están. Entonces yo creo que así funciona chelear, ¿verdad? Entonces fue clase de zumba de Carmen. Sí, gracias Carmen. De nada, de nada. Cada sábado, aquí afueritas en el patio. Así es que estamos todos los sábados en el kiosco, ¿verdad? En el patio, frente a la casita azul de Cheluna. Ya llevamos un año. Un año, un año, ya cumplimos aquí. Un año, ¿eh? Sí, ya cumplimos. Es medio lounge, pero con mucho trabajo. Exacto. Antes de que nos vayas. Oh, perdón. Dime. Ya se está acabando la espuma de la cerveza. ¿Sabes por qué estaba preguntando tanto por lo de la cerveza? Yo quiero que inviten a todas esas chicas que vienen y preguntan por margaritas y aquí solamente vendemos cerveza. No, no, aquí está. Margarita, ven. Sal. Las tienen cadenadas allá. Margarita, ven. Un estudio dice que la cerveza artesanal ayuda mucho para fortalecer los huesos. Sí. Tienen una seltzer, ¿verdad? Sí. Muchas personas, obviamente muchas mujeres, vienen y no quieren chela, pero ustedes ofrecen la seltzer. Sí. Dime sobre eso, Jen. ¿Qué es la seltzer? No entiendo. Es como agua con alcohol, oxigenada, y lo hacemos con levadura de vino. Entonces, cuando termina, es muy seca y muy rica, como vino blanco. Y tenemos jugo de granada que podemos aumentar con limón si quieren. Y es muy, muy, muy popular. Claro. Entonces, para las personas que vienen a Cheluna y, ah, es que no me gusta la chela, pero vengo con mis amigos. Sí. Tienen la opción del seltzer, que es muy bueno. Y te voy a decir que, no es que no les guste la chela, sino, ahí se dice que la chela te hace pancita. Entonces, las chicas, pues si tomas muchas, sí, ¿no? Es 7%. El seltzer es 7% alcohol, entonces no te da crudo. Oh, ok. ¿Cruda? Cruda. ¿Depende del alcohol, de la cruda que te dé? ¿Por qué dices eso de que...? Porque vino tiene como 15, 14, 15. Oh, ya entendí. Ok, verdad. Entonces, es más suave. Pero sabe como a vino. Sí. Entonces, ya saben, a todas las carnalitas, a toda la raza que no les gusta la chela tanto, también Cheluna tiene la opción del seltzer. Pero sabes, a toda la gente que hemos invitado a Cheluna y que dice, ay, es que no me gusta la cerveza, luego ya no salen de aquí, realmente. Exacto. ¿Verdad? La culpa de ustedes, por hacer tan buena cerveza. Sí, muy buena cerveza. Pues las micheladas también son muy populares. Las micheladas también las tienen aquí, ¿verdad? Para los que tienen el gusto. Sí, chupacabras. También. La chupacabra. La chupacabra. La chupacabra. La chupacabra. La chupacabra. La chupacabra, sabes que es una de las, cuando yo traigo amigos, la mayoría de mis amigos les gusta la chupacabra. Es una cerveza muy suavecita, ¿no? Sí. Muy suavecita y se van con el sabor de boca. Sí, es la chupacabra. Muy tropical. Realmente. Sí. Sí, muy tropical. Antes de que nos vayamos, Jen, Javi, quiero que cada uno les diga a toda la racita buenos deseos para este año y ustedes qué planes tienen con Cheluna, por favor. ¿Sí? ¿Puedes comenzar? Tengo un trapeador aquí atrás. Voy a limpiar. Lo que yo quiero decir es que ahora es muy importante apoyar negocios chiquitos por el COVID, el pandémico, muy, muy duro para nosotros. Entonces, estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han dado y ojalá los veamos en este año y que estén saludables y tranquilos. Muy bien, muy bien, bien. Y aunque no sea Cheluna, deben saber que si no le dan apoyo a los negocios de aquí, de Colorado, de los Estados Unidos, negocios de una pareja como nosotros dos, si no les dan el apoyo a esos negocios, sea panadería, cervecería, taquería, tortillería, no importa quién serán los dueños, a todos. Si no le dan apoyo a esos negocios, van a vivir en un país lleno de McDonald's, Costco y Applebee's. Y ya, lo demás va a morir. Entonces, si van a salir, salgan y den el apoyo al negocio de ahí, de su comunidad. Que sea un... Pueden preguntar quién es el dueño aquí. Un negocio local. Eso me latió mucho, la verdad. Sí, siempre hay que darnos la oportunidad de apoyar y más en estos momentos. Y sí, los negocios locales, los negocios, pequeños negocios, realmente se han visto muy, muy, visto dañados de alguna manera. Algunos han cerrado, otros no, otros han sobrevivido toda esta situación. Pero es muy importante siempre decir, voy a ir a ese local donde venden fruta, a ese local donde venden lo que sea. Pero sí vamos a apoyarnos entre todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son los horarios de Cheluna para decirles a toda la raza? A mediodía, hasta las nueve, lunes a jueves. Y luego viernes y sábado, a las once de la mañana, hasta las diez. Y luego domingo, a las once, hasta las ocho. Hasta las ocho. Y Cheluna cuenta también con, de repente, ventas o promociones, ¿verdad? De aquí, así es que pueden irse a la página oficial de Cheluna Brewing, que están en Facebook, ¿verdad? ¿Dónde más están? Facebook y Instagram, los dos. Ok. Y el website también es Cheluna.com. Cheluna.com. Y ahí pueden ver toda la raza, pueden ver todas las cervezas que tienen on tap. Ahí está regularmente. Ahí estamos en, hay un app que se llama On Tap. Ok. On Tap. Y eso, si van ahí, U-N-T-A-P-P-E-D. Ok. On Tap. Si van ahí, pueden mirar todas las cervezas y la descripción de cada cerveza. También está en nuestra homepage. Que es Cheluna.com. Ok. ¿Qué es? Cheluna.com. 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 Ahí los pueden, ahí pueden saber un poquito más de lo que es Cheluna. Cheluna.com. Cheluna.com. Horarios, horarios, cerveza y todos los productos que tienen aquí. Exactamente. Siempre tenemos especiales cuando hay luna nueva y luna llena. Ok. Es que sí, atentos. Que es cada mes. Entonces, dos veces cada mes. Exacto. Entonces, siempre que haya luna nueva y luna llena, siempre piensen en Cheluna y vayan a la página a ver qué. Debemos mencionar los viernes, que tenemos Frontliner Friday. Ok. ¿Qué se trata de esos viernes? Los que están trabajando contra el COVID. Los médicos, enfermeras, paramédicos, bomberos. Ok. ¿De qué se trata un poquito más? Les dan descuento a todos ellos, ¿verdad? Es el 50% de 16 onzas que toman aquí y 25% de descuento de botellas y latas para llevar. Perfecto. Eso me late. Cada viernes, todo el día, los viernes. Y también tienen hora feliz, ¿verdad? Happy Hour, que es de 3 a 6. ¿De 3 a 6? ¿Todos los días? Ah, de lunes a viernes, ok. Sí, ya desde mañana la raza quiere venir a Cheluna. ¿Tienen que reservar o simplemente entran y toman su asiento? No necesitan reservación. Ok. Entonces, nada más pueden venir, carnales y rude girls, a Cheluna Brewing. Bienvenidos. En el 2501 Dallas Street, en Aurora, Colorado, dentro del Stanley Marketplace. Deben tener máscara, por favor, cobre. No pueden entrar, al Stanley deben de entrar con máscara. Ya al momento de llegar a su negocio favorito, cuando se sienten, ya pueden quitarse la máscara. ¿Verdad, Javi? Sí. Si van al baño, póngase la máscara. Y no dejen. Si van allá a correr, póngase la máscara. Si quieren ordenar otra, se tienen que poner la máscara. Y poner la máscara. Es muy importante o ir al baño o andar recorriendo todo el lugar. Porque aunque travieso se ve muy grande y fuerte, es muy débil. Sí. No, son puros esteroides que se meten. ¿Esteroides? Sí. No, no de esteroides, además que se pueden fumar. ¿Verdad, Travis? Lo queremos mucho. No quiero... Ok. Pero si no olviden también visitar la Casita Azul, que está afuera, que está afuera de Stanley Marketplace. Anuncien, por favor, de la Casita Azul. Sí, por favor. Que está abierta. Promoción para la Casita Azul. Se pueden sentar afuera en Casita Azul. Así servimos. Traigan su sarafito por si hace un poco frío. En los pompis. Pero ya tienen calentón. Sí, sí. Entonces, está muy bien. Ya lo probamos nosotros. Sí, ya lo probamos. Calienta muy bien. Para las aguas que vayan a venir, abuelita necesita su sarafe. Sí, vénganse calientitos. Muy reboso. Estamos en época de invierno. O sea, que también no esperemos que va a estar bien, bien caliente, ¿verdad? Pero sí... Hay mucho sol atrás. Sí. Y me encanta la casita porque yo me siento como si estuviera en la casa de la abuela allá en Chihuahua, en México, porque tienen sus árboles, tienen sus luces dentro de la carpa. Entonces, se siente un ambiente bien familiar. Y la casita está muy decorada, muy bonito también. Exacto. Mientras echan su... Exacto. Voy a jugar a las camicas. Hoyito, hoyito. Muchas gracias, Jen. Muchas gracias, Javi. A todo el equipo. Tú también eres equipo de Chaluna Brew. Entonces, les deseamos lo mejor para este año. Gracias. Los queremos un chingo a los dos. Y algo más que quieras agregar. Sí, los queremos mucho. Y feliz año a ustedes, a ti, Andy, a Travieso, que está allá atrás. Feliz año nuevo. Y que este año sea de cosas mejores, ¿verdad? Si tienes algunos planes, emprendimientos, realízalos. Ya te diste cuenta que la vida no la tenemos comprado. Es que sí, sé feliz día a día y siempre para adelante, como dice mi Andy. Somos la Mune, Carmen, Durán y Andy González. A través de Chaluna Brew, con Jen y con Javi, nos despedimos. Quienzo mucho, carnales. Se los quiere un chingo. Gracias. 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 Gracias.